Vieja Escuela de la Mafia, con principios y palabras, Javier Díaz los portaba. Y es que Escuela de la Mafia, con principios y palabras, Javier Díaz los portaba. Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad, el hijo de Baltasar, el que se les va a pelar, nomás pa' que vean la talla. Y en la coriba la historia comenzaba, no por ser hijo de Baltasar, piensen que no le buscabas, le perreaste allá en Chihuahua. Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón, mientras todo sofreó, contigo se la peló, los chingazos aguantabas. Con un señor de respeto trabajabas. ¿Qué pasó mi muchacho? Tú supe que se la ritó, eso dijo aquel viejo, y tu nombre preguntó, ¿te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz, de quien dice soy su hijo, pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó, y ahí cambió su destino. Se hizo jefe de las plazas, Veracruz, Cancún, Oaxaca, barcos y aviones llegaban. Veracruz de polvo blanco, hizo amigos colombianos, trajeron sin aloense, el azul del chico fuente, lo quería por ser buen gallo. Con todo el porte de jefe, y un acento sin aloense, así lo veía la gente. Unas canchas de alacra, las que se veían brillar, sin tu botas de avestruz, así le gustaba andar, de Tijuana hasta el TV. No se había visto tanto billete de él. Lo vamos a recordar, cuando se pone a tomar, ni la música ni hablar, que era con Luis y Julián, los que siempre le alegraban. Su caballo, el R15, zapateaba con la banda, cantándole su corrido recordamos a Javier, ese que más le gustaba.